inicia la grabación bueno lo que vamos a ver hoy es cómo hacer una portada una portada para twitter lo primero que tenemos que hacer es hacer clic en archivo nuevo para que vamos a para que veamos esta ventana y vamos a poner de resolución 1500 por 500 o sea una anchura de 500 píxeles por una altura de 500 píxeles no todo es píxeles así que fíjense que en este menú diga píxeles después vamos a hacer clic en opciones avanzadas o quizás lo tengas más a vista dependiendo de tu versión de illustrator y haces clic en efectos de rasterizado o resolución y acá fíjate que diga 72 porque es una portada para twitter no hace falta más que eso y le vamos a dar en crear vamos a esperar que que cargue el documento ahí está fíjate que lo estamos viendo el documento cargado acá voy a definir una una visión de 33 por ciento acá tenemos que tener en cuenta algo tenemos que establecer ciertos límites que vamos a utilizar para que nuestro diseño no se vea tapado por la foto de perfil u otras cosas bueno entonces para hacer eso hacemos clic en ver reglas mostrar reglas repito clic en ver reglas mostrar reglas o también puedes presionar la combinación de teclas control r después desde este costadito vas a sacar una línea guía fíjate que tenés una regla acá como te estoy marcando vienes en este sector bueno haces clic mantenés y sacas la línea guía más o menos esta sería tu área segura o sea acá no puedes poner nada porque se va a tapar automáticamente con la foto de perfil de que tengas en twitter por ejemplo a ver mira en este caso no que es mi twitter fíjate que en la foto de perfil tapa esta área entonces hay que tratar de no poner información relevante en este caso no bueno dicho esto procedemos a diseñar algo según digamos lo que nos hayan pedido ya por ejemplo pudiera ser el logo de netflix o lo que ustedes quieran vamos a vamos a imaginar que hacemos una portada para netflix entonces primero hacemos clic en ventana capas repito hacemos clic en ventana capas o apretas f7 para que puedas ver las capas y de esa manera organizarte de una manera mucho más este sencilla ahí lo estás viendo bien tenemos la capa 1 y lo único que tenemos en esta capa es la línea guía bien hecho esto vamos a colocar un rectángulo fíjate que el rectángulo está debajo de la t de texto haces clic en la herramienta rectángulo voy a bajar el zoom bien y vas a colocarlo entonces haces clic mantenés y lo colocas ahora lo que vamos a hacer es cambiar el relleno del rectángulo lo puedes hacer desde acá desde el panel el izquierdo o te vas acá es lo mismo le haces un clic y por lo general netflix usa un rojo oscuro más o menos parecido a ese hecho has hecho esto vas a ir a las capas que es este dibujito que está acá o si no si no te acordás después volvés a ventana capas y ahí lo vas a encontrar entonces acá vamos a colapsar la capa 1 y acá el rectángulo lo vamos a bloquear porque bueno ya no le vamos a hacer ningún cambio por el momento bien ahí fíjate que va quedando algo así y lo siguiente que vamos a hacer es buscar por ejemplo algún programa de televisión de netflix por ejemplo la casa de papel lo buscas en google y lo que vamos a hacer es fusionar esto entonces fíjate que tengo acá una imagen de la casa de papel le hago un clic trata de buscar imágenes bastante grandes así que está bueno si acá pones full hd o algo por el estilo como para que te dé un mayor tamaño quizás esta si mira a ver esta o esta creo que esta está más grande ves que ahí te dice 1920 x 1080 es una buena calidad botón derecho guardar imagen como y la vas a guardar en algún lugar donde encuentres a mano yo la voy a poner en el escritorio y la voy a guardar a continuación vuelvo a corel y voy a corel digo a illustrator siempre me confundo archivo archivo colocar repito archivo colocar y allí voy a buscar la imagen que debe estaba en escritorio si no me acuerdo si no te aparece acá en escritorio o no te acuerdas donde donde la pusiste lo que tienes que hacer es hacer clic en acceso rápido y allí vas a encontrarla bien una vez hecho esto haces clic mantenés y tratas de encajarla si ves bien lo que vamos a hacer a continuación es colocar esta imagen fíjate está la imagen ahí entonces lo que vamos a hacer nosotros es ir a ventana capas y fíjate que tenía bloqueado acá el rectángulo lo voy a desbloquear y voy a hacer clic ves acá el rectángulo clic mantengo y lo subo y fíjate que me va a quedar como tapando esto no entonces lo que voy a hacer a continuación es situarme en esta área que estás viendo acá clic con la herramienta de selección esta que está acá a la vez es la flechita negra yo creo que si la estás viendo entonces así vamos a clic mantener seleccionar y fíjate que se van a seleccionar tanto el rectángulo como la foto ahora lo que voy a hacer y lo voy a hacer de esta manera porque algunos usan el core viejo el ilustrator viejo hacemos clic en objetos máscara de recorte crear voy a repetirte objeto máscara de recorte crear y fíjate que automáticamente la foto se coloca dentro de nuestro rectángulo entonces ahí ya se queda colocada en este momento chicos voy a poner una pausa como para poder este ayudarlos en cualquier cosa que necesiten así que me avisen pero ahí pongo una pausa esto y hacer grabación bueno hecho esto vamos a proceder a bloquear digamos la máscara de recorte en este caso haciendo clic aquí fíjate que le ponemos el candadito que es a la parte del ojito para que podamos trabajar tranquilos y acá podemos hacerle un montón de efectos que a nosotros se nos antoje por ejemplo podríamos agarrar el rectángulo así como lo estoy agarrando yo mira voy a poner un rectángulo nuevo así ves ahí lo voy a rellenar por ejemplo de rojo o incluso podría rellenarlo con un degradado no me acuerdo si puse grabar con un degradado entonces voy a relleno voy a la parte por ejemplo que dice acá opciones de la muestra o mostrar muestras degradado fíjate que tengo un par de degradados por ejemplo acá hago clic en este después voy a hacer clic en opciones de degradado y acá yo puedo elegir los colores por ejemplo puedo hacer un clic acá en el blanco hacer un clic en la gota de pint en el cuenta gotas y por ejemplo puedo extraer el color de la camisa de de la chica o si no le hago doble clic y hago clic en este sector que dice muestra si tengo otros colores que puedo elegir o también los puedo elegir de acá digamos hay un montón de formas de hacerlo bien bueno una vez que hayas hecho eso también puedes elegir el tipo de degradado como este o este otro tenés un montón también puedes elegir el ángulo fíjate ves incluso puedes moverlo de acá y de acá también puedes mover tu la influencia de cada color bien también puedes fíjate la opacidad mira acá si yo hago clic en opacidad y le pongo por ejemplo 30% fíjate como va quedando se hizo como más este transparente bien yo le voy a devolver su 100% y mira si vos le haces clic a esa flechita y haces clic acá vas a poder ya que añadir ese degradado a tu colección entonces bueno hecho esto lo que podemos hacer es utilizar la herramienta de selección directa que es esta flecha blanca y lo que vamos a hacer es cambiar un poquito la forma le haces uno dos clics y fíjate que yo la voy a convertir en esto ves así en este tipo de forma entonces la voy a mover un poquito hasta acá y acá mira por ejemplo si mantengo alt la puedo duplicar y para que hace eso profe bueno para hacer algún efecto le puedes hacer un clic acá y ahora vas a ir a opacidad y fíjate que acá tenés modos de fusión entonces el clic en normal y por ejemplo puedes poner superponer y mira como va quedando ¿no? puedes elegir la otra y puedes probar con otro modo de fusión por ejemplo vas a opacidad y le pones suponte de multiplicar acá voy a agarrar voy a mantener alt para seguir duplicando siempre tratando de dejar más o menos el mismo espacio bueno yo lo hubiera hecho más o menos por aquí a ver ahí estaría y acá habría que modificarlo un poco esperen voy a borrarlo con la flechita y ahí va bueno y acá este esto le voy a hacer clic siempre hagan el doble clic para poder modificar los puntos de ancla a este por ejemplo le puedo hacer un clic puedo ir a opacidad y cambiar el modo de fusión por ejemplo a puede ser a trama y ven como se va cambiando todo esto vamos haciendo un efecto ocupado dentro de todo puedes agarrar y cambiar incluso la opacidad ver como se va viendo esto acaba que necesita menos opacidad para quedar mejor y así podemos mantener alt y volver a duplicar la forma solamente que esta vez vamos a cambiar el modo de fusión a por ejemplo superexponer y fíjate como va quedando por ahí me faltó trabajar un poquito más lo que es la separación para que sea como más simétricamente perfecta es que me quedó ahí la separación no tan copada y acá por ejemplo si le hago doble clic al nodo voy a poder hacer esto como para que quede un poquito mejor ¿no? entonces fíjate como vamos haciendo ya ciertos efectos copados en esto incluso fíjate que puedes regular lo que es el degradado para ver si entra menos o más color incluso puedes cambiar por ejemplo o agregar ves acá como agregué uno otros colores capaz que una vez se le agrega un verde obviamente no va con esto un verde no va quizá un blanco sí pero a ese blanco vos le puedes hacer un clic y bajarle la opacidad suponte un 30 y fíjate como queda es lo mismo acá puedo agarrar hacer un clic acá cambiarle el color por ejemplo poner un blanco y bajarle la opacidad a un por ejemplo 20 o un 0 para ver cómo queda y si no queda bien bueno lo sacamos clic y haces clic en el botell y ya está no hace falta que esté lo mismo acá podemos hacerle un clic y podemos elegir un color como por ejemplo podría ser un naranja o un amarillo no espero ahí no me pido bien e incluso a ese amarillo bajarle la opacidad a un 70 para que no influya tanto o sea tenemos una cantidad de cosas que podemos hacer increíbles ¿no? con todo esto incluso podemos cambiar el tipo de grado para ver cómo se ve capaz que nos convenza más este ¿ves? y así vamos generando digamos este control z si te equivocas bueno acá no me gusta cómo queda el amarillo y así va generando ciertos efectos que hacen que tu que tu laburo sea algo más que un triste no sé cosa una triste imagen puesta en un rectángulo digamos ¿no? lo siguiente que vamos a hacer bueno yo hasta acá voy a parar un poco para que tengamos la parte de de consultas de hecho la última parte que quiero hacer es esta que es agarrar y utilizar la pluma voy a hacer clic aquí aquí así miren aquí y lo cierro por ejemplo aquí y le voy a poner una opacidad del tipo luz fuerte bueno ahí algo así bajo un poco la opacidad y fíjate cómo me van quedando las capas ¿no? por cada forma que hice se hizo una capa lo que yo voy a hacer va a ser bloquear todas y voy a hacer otra capa extra para hacer un rectángulo ¿ves así? bueno ahí justo no me salió bien porque está esto igual lo voy a terminar de hacer bien para hacerle una especie de borde blanco o sea ahora voy a quitarle el relleno en este caso si no lo ves a la opción de quitar relleno es porque tenés que hacer clic aquí y poner todas las muestras y quitarle el relleno y le ponemos un trazo en este caso de color blanco el trazo y de tres píxeles o dos pues está bien ¿ves? y ahí va quedando un poquito más copada bueno ahí lo voy a cortar el video para poder entrar en la parte de preguntas bueno es muy importante que tengan bajado todos los recursos que necesiten bueno ahora yo lo voy a ir colocando uno por uno entonces hago clic en archivo colocar y voy a buscar en el acceso rápido en este caso donde los puse acceso rápido y fíjate que aquí tengo por ejemplo el logo de la casa de papel pero primero voy a poner este esta imagen abstracta que tengo acá ¿ves? la voy a poner encima de todo haces clic en la herramienta de selección y la haces un poquito más grande más o menos y acá lo que vamos a hacer ¿lo voy a estar grabando? sí es hacer clic en recortar es este botón que recortar imagen dale ok y ahora la vas a recortar como para que te quede al ras de tu área de trabajo fíjate que ahí lo estoy tratando de recortar perfecto se lo muevo ahí y aprieto ese botón que está arriba que dice aplicar y se recorta ahora lo que voy a hacer es hacer clic en opacidad acá y elegir un modo de fusión por ejemplo puede ser trama y ver si funciona no funciona busquemos otro que sí aclarar superponer funciona se ve dentro de todo pasable no me gusta mucho como queda luz suave tampoco diferencia horrible exclusión terrible tono horrible oscurecer multiplicar superponer el color aclarar trama parece que ninguno va a servir no me parece que ninguno sirve bueno el superponer sirve algo o sea que ahora vamos a cambiar un poquito la opacidad como para que quede un poquito más este en otro detalle pero que no no influya tanto si que hizo sin querer apretar otro botón que nada que ver ahí está bueno ahora la bloqueamos a la capa esta bueno lo voy a bloquear a todas y finalmente podemos poner el logo archivo colocar la casa de papel clic mantengo y la coloco fíjate que no no tenés que colocar así encima de todo porque si no se puede llegar te puede llegar a tapar la cara de los protagonistas y eso no va a quedar muy bien entonces puedes ponerla acá que ves que es un espacio relativamente vacío y que no no perjudica a nadie bien después haces clic en archivo colocar y buscas el el netflix el logo bajado de netflix está por aquí andro déjeselo ahí está clic mantenés y lo colocás en algún lado mientras no tapés la cara de los personajes vas de 10 y más o menos ahí tenés una portada de la casa de papel dentro de todo tranqui atractiva entonces vamos a hacer clic en archivo para dar como guardas tu trabajo portada y ahora vas a hacer clic en ok y luego archivo exportar exportar para pantalla fíjate que ahí se va a exportar la mesa voy a poner twitter y una vez que pongo twitter hago clic en exportar mesa de trabajo exportó fíjate muy bien está en el escritorio y obviamente la tenés que probar en tu twitter le haces un clic bueno acá no editar perfil le haces clic en el medio está la camarita y buscas tu trabajo recién hecho para ver que encaje perfectamente haces clic en solicitar y fíjate que dentro de todo no se ve interrumpida por nada de todas formas te recomiendo que que la veas en el celular para ver en el celular tenés que hacerlo o agarras tu celular lo ves o si no botón derecho inspeccionar y te puede dar alguna orientación haces clic en este botoncito que está acá le pones iphone x y actualizas y si fíjate dentro de todo encajó perfecto no hay ningún problema igual podríamos haber puesto otros datos y demás pero yo quería dejarles más o menos en claro las medidas y demás para que ustedes aprendan a hacerlo porque bueno hoy está muy de moda el tema del trabajo con redes sociales y bueno quería que apunten a ese tipo de diseños